Los 300 ojos que vigilarán la correcta aplicación de los recursos públicos, de las obras que se ejecuten en el municipio de Cárdenas y que son avalados por el Congreso del Estado, tomaron protesta este fin de semana. La de la República y las leyes que de ella emanen. El diputado Rafael Acosta León, promotor de estos 300 comités, que además realizarán labor de gestoría, dijo que en la aplicación de la ley no hay ni habrá privilegios. Esto en referencia a las denuncias que pudiesen realizar estos vigilantes si encontrasen desvíos de recursos o, en su caso, obras mal hechas. La creación de estos comités de gestoría el día de hoy es para lograr una mayor vigilancia de todos los proyectos y programas sociales y que no se vuelvan a repetir las causas del pasado. Es por lo cual, el día de hoy se conforma un ejército de 300 ciudadanos. Ustedes serán los ojos del Congreso del Estado para denunciar, no sólo de manera pública, y yo encabezaré la de algunos probables abusos del gobierno federal, estatal o municipal. Esta es mi función. Roberto Romero del Valle, quien asistió en representación de la dirigencia estatal del PRD a este evento, habló de CFE, de Pemex y de la lucha contra la reforma energética, pero dejó en claro que su partido nunca deja solos a sus funcionarios públicos. Somos institucionales y en su momento, que lo consideremos nosotros, defendemos a nuestros presidentes municipales y defendemos a nuestro gobernador, a nuestro diputado y a nuestras instituciones. Finalmente, el diputado federal Juan Manuel Fósil habló de los próximos procesos electorales y precisó que los candidatos se designarán por encuestas. Si queremos a Rafa en el siguiente cargo, nos queda de aquí a agosto, septiembre, para que Rafael aparezca en las encuestas arriba. Vamos en el PRD a decidir por encuesta quién es nuestro mejor candidato. Instituto de la Visión Sureste Clínica especializada en el tratamiento y cuidado de tus ojos Contamos con equipo de tecnología moderna, ofreciendo servicios de consultas, lentes y cirugías con calidad humana Nos ajustamos a tu presupuesto Instituto de la Visión, tu mejor opción en la región Siguiendo el Ministerio Sanador de Jesús Instituto de la Visión Sureste